Chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo unas noticias recientes, ya que, al parecer, se ha filtrado una supuesta foto de Spider-Man que muestran a los tres Spider-Mans, o sea, Toby, Andrew y Tom Holland. Y por último, les... No, disculpen, no último. Eso es para el final del video. Les quiero decir que, lo que les dije al final pasó. Luego sí sacó... Un set de Lego, tal como lo dije. Véanlo. Y supuestamente, hoy les quiero dar una imagen que salió el día de ayer. No lo hice ayer porque estaba ocupado haciendo cosas, pero si quieren, véanlo. Aquí se los dejo. Y no les dejé contado que la segunda temporada de What If va a tener muchos episodios sobre WandaVision, Falcon and the Wittell Soldier. No sé si estará Spider-Man o el Tobey Maguire Garfield porque está... A veces aún no está confirmado, pero se dice que... El Spider-Man de Tobey y Andrew no van a poder regresar a sus universos porque... Se van a quedar atlapados ahí. O sea que van a quedar atlapados ahí. Y esto puede confirmar que va a aparecer la película de... De Spider-Man 4 de Tobey Maguire y la película que fue cancelada de The Amazing Spider-Man 3. Otra cosa que no notaron es que en una imagen que salió hace como un mes o cuatro o cinco semanas, nos mostró al Doctor Octopus raro. O sea, con los lazos metálicos. O sea, el historio de Aero-Man. Puede ser que Doctor Octopus haya robado la nanotecnología de Aeros en Spider. Esto es muy implorable. Pero seguimos con lo que estamos. Supuestamente se fincló esta imagen de Spider-Man. Que se muestra el lunes verde. O sea, aquí está, miren. Ahí está. No se ve muy bien, pero ahí está. Regresó igualito como todos querían. Y yo quería que regresaran igual porque no me iba a gustar que regresaran de otra forma. Digamos que lo queríamos que regresara igual como están nuestras leyendas. Eso es más que obvio. Pero bueno, esto es la información de hoy. Saludos a... Saludos a Toby Garfield. Gracias por acompañarme. Saludos a... De Santi Gamer. Y si quieren aparecer... Digo, estos son los chingones de Tobey Maguire. Y si quieren aparecer, pongan like y suscríbanse. Adiós. Y si quieren aparecer, pongan like y suscríbanse.